bienvenidos amigos de aprender gratis a un nuevo vídeo del curso básico de adobe premiere pro en el vídeo de hoy os voy a mostrar la interfaz del programa los distintos espacios de trabajo aprenderemos a configurar nuestro propio espacio de trabajo y aprenderemos a organizar nuestro proyecto comenzamos bueno pues aquí tenemos nuestro proyecto aquí como veis curso básico adobe premiere pro estamos donde lo dejé la última vez veis que añadido nuevos fragmentos de audio y un nuevo vídeo luego veréis que vamos a poder organizar bien todos estos archivos que hemos añadido añadiendo lo podemos agrandar vamos a ir aprendiendo sus características y ahora os voy a enseñar la interfaz los distintos espacios de trabajo las distintas ventanas etcétera bueno aquí arriba estas pestañas que os voy a mostrar a continuación las vamos a ver rápidamente son pestañas que al principio nos van a servir de bastante ayuda para aprender un poco el funcionamiento del programa y algunas que otras funciones pero luego vamos a dejar de usarlas vale porque con los comandos del teclado y con las distintas herramientas que nos ya nos ofrece el propio programa y los distintos paneles ya no vamos a necesitar irnos todo el rato a estas pestañas de arriba vale que son bastante básicas y sencillas a continuación tendríamos los distintos espacios de trabajo que aprenderemos a usarlos esta ventana de aquí a la izquierda va a ser normalmente donde tengamos tanto los controles de efectos podemos aquí situar el mezclador de audio bueno ya os diré cómo podéis organizar bien vuestro espacio de trabajo pero aquí normalmente tendremos controles de efectos y el monitor de origen para poder comparar entre nuestro vídeo original y la secuencia o vídeo que estemos creando vale lo que sería el vídeo final entonces vamos a poner aquí arriba el monitor de origen que vosotros seguramente tenéis por aquí como yo lo tengo origen y para situarlo arriba tendremos que pinchar con el botón izquierdo y lo arrastramos para arriba vale monitor de programa está a la derecha aquí iremos viendo nuestra secuencia tal cual la vayamos aquí formando lo que sería nuestro vídeo final esto sería la parte de la secuencia como ya vimos anteriormente aquí tenemos el búmetro aquí donde vamos a controlar nuestro audio esta parte de aquí a la derecha serían distintas pestañas que nos ofrecen bueno pues vamos a poder buscar los distintos efectos transiciones que queramos lo mismo con títulos gráficos vamos a poder modificar la tipografía podemos aquí añadir marcadores el historial muy importante pero bueno todas estas pestañas ahora los voy a ir un poquito explicando y por último aquí a la izquierda abajo a la izquierda vamos a tener como ya vimos en el anterior vídeo donde importamos todos los archivos lo que sería nuestro proyecto vale y por último esta zona que sería el panel de herramientas que también lo explicaré próximamente en futuros vídeos vale con esto ya conoceríamos un poco las ventanas más importantes o características del programa aunque veréis cómo vamos a poder ir modificando las distintas ventanas podemos cambiar una pestaña a otra de un lugar a otro lado a la izquierda a la derecha ahí es al gusto de cada uno donde queréis tener situadas las herramientas el monitor de programa el de origen eso veréis que ahora a continuación vamos a poder modificarlo al igual que el tamaño vale pero primero antes de todo vamos a explicar la parte de arriba de la pestaña de archivo bueno vais a poder abrir nuevos proyectos como vimos anteriormente podéis crear desde aquí la secuencia un nuevo proyecto puedes crear nuevos títulos y otras características que nos van a servir de ayuda puedes cerrar el proyecto y guardar vale muy importante guardar pero normalmente en vez de ir aquí archivo guardar con el comando control s vamos a poder guardar rápidamente y sin perder tiempo vale entonces yo recomiendo que cada cinco o diez minutos cuando veáis que habéis hecho algo que ha costado le dais control s y vais guardando cada cierto tiempo vale muy importante desde esta pestaña también puedes importar como ya vimos en el anterior vídeo exportar también aquí podemos ir cuando finalicemos el vídeo final podemos venir aquí para exportarlo o control m pero bueno eso lo veremos ya seguramente en vídeos finales a la hora de exportar nuestro vídeo ya terminado eso sería de la pestaña de archivo nos vamos a ir a la pestaña de edición que bueno como veis aquí pues tendría que tener seleccionado el clip y al tener seleccionado el clip de vídeo ya nos permite pues cortar copiarlo eliminar atributos borrarlo etcétera pero bueno todo esto con comandos como abrí es control c control x distintos comandos muy habituales vamos a poder realizar estas acciones sin tener que venir aquí a la pestaña de edición estas dos opciones la opción que ponen métodos abreviados de teclado quiero que vayáis ahí ya que vais a tener todos los atajos disponibles que os ofrece el programa para las distintas acciones como veis aquí la herramienta de selección sería con el método abreviado de la v tienes aquí editar y rizo bueno la cuchilla muy utilizada con la c pero bueno esto ya ya os iré contando con qué tecla puedes utilizarlo vale entonces no os preocupéis pero que sepáis que aquí podéis modificarlo si por ejemplo queréis en otra letra estación pues le tendrías que dar aquí le dais al x y añadís una nueva letra vale y la otra parte que quiero que veáis es esta opción de preferencias le vais a dar aquí a generales esto sería como los ajustes del programa vale es una parte bastante importante os voy a decir sobre todo las más utilizadas podéis ir a hardware de audio y aquí podéis ver la entrada que tenéis predeterminada en el caso de la salida pues lo mismo si tenéis un altavoz si es una pantalla si se escucha por la televisión bueno tendréis que seleccionar aquí la salida predeterminada guardar automático muy importante ya os he dicho que a la hora de guardar yo os recomiendo que guardéis de forma manual con control s pero el programa automáticamente os va a guardar de forma automática el proyecto en este caso cada 15 minutos automáticamente se va a guardar el proyecto y tiene un número máximo o limitado de versiones que va a ir guardando vale puede guardar hasta 20 guardados vale en este caso pues sería como unas cuatro horas de guardados automáticos pero esto es modificable por ejemplo otra pestaña importante sería la pestaña de gráficos tenéis aquí reemplazo de fuentes no disponibles cuando cojáis un gráfico de adobe o del sistema que os dé por defecto una fuente que no tengáis instalada en vuestro ordenador aquí vais a poder seleccionar por qué fuente queréis intercambiarla vale en este caso yo tengo aquí league spartan pero podéis poner la tipografía que vosotros queráis vale la fuente de texto que queráis las etiquetas también se puede utilizar podéis cambiar los colores de las etiquetas podéis por ejemplo para vídeo que sean de color el que queráis azul por ejemplo en este caso viene como violeta yo para empezar os recomiendo que lo dejéis predeterminado como viene así por defecto el programa y que bueno os podéis ir haciendo a estos colores para la hora de añadir los distintos tipos de archivos en la pestaña de medios como veis también tiene aquí la base de tiempo que viene por defecto en 25 fps lo vimos en en el vídeo anterior a la hora de crear una secuencia como modificamos eso en este caso aquí podéis poner por defecto lo que vosotros queráis pero yo creo que 25 es perfecto vale 25 yo dejaré ahí en línea de tiempo también puede ser bastante interesante según cada uno la duración que le deis a la transición de vídeo de forma predeterminada en este caso tiene 25 fotogramas en este caso sería un segundo lo que duraría la transición de vídeo pero podéis poner el tiempo que vosotros creáis oportuno vale lo mismo con el audio la duración de una imagen fija etcétera vale todo esto lo podéis modificar según queráis y eso sería todo de la pestaña de edición vale estas dos últimas opciones son las más utilizadas las que yo quiero que conozcáis sobre ellas vale pestaña siguiente pestaña clip tenemos que tener seleccionado el clip de vídeo como aquí veis lo seleccionáis y no esto os va a aparecer en gris vale esto primero luego nos va a permitir bueno pues distintas opciones procesar algún efecto o alguna cosa que sea un poco más compleja podemos modificar la velocidad la duración aquí tienes distintas opciones como escalar el tamaño fotograma añadir congelas fotograma bueno son opciones que en general vamos a poder utilizar sin tener que venir aquí a esta pestaña lo mismo habilitar y anidar son dos opciones que se usan bastante pero no os preocupáis porque esto vamos a poder utilizarlo sin tener que venir aquí y ya lo iremos viendo en futuros vídeos en la siguiente pestaña la pestaña de secuencia más de lo mismo vale desde ya el propio panel de secuencia vamos a poner a hacer todas estas opciones así que de momento no hace falta que conozcáis todas ellas vale sin embargo como ya os dije en el vídeo ajustes de secuencia es bastante frecuentemente que vengáis a esta pestaña vale tenerla en cuenta para ir para modificar vuestra secuencia cuando queráis marcadores os lo voy a explicar a continuación así que ahora lo vamos a ir viendo así que de momento esto lo vamos a dejar tal cual lo mismo todas las funciones las vamos a poder hacer con las herramientas que nos da el programa pestaña de gráficos vamos a tener disponible un espacio de trabajo como aquí veis en concreto para este apartado de gráficos y lo mismo aquí a la derecha como veis gráficos esenciales entonces no os preocupéis por esta pestaña la pestaña de ver más de lo mismo aquí de momento nos deja poner la resolución de reproducción pero esto lo vamos a poder modificar también desde el monitor del programa y nos quedamos en la pestaña de ventana vale como aquí veis tenemos algunos clics en algunas opciones algunos y algunos no estas son todas las ventanas y paneles que tenemos a nuestra disposición vale podemos abrirlas las podemos cerrar yo recomiendo de momento dejar las que están puestas y ahora vamos a ver los distintos espacios de trabajo aquí arriba nos muestra los distintos espacios de trabajo que tenemos disponibles el programa nos ofrece por defecto estos espacios de trabajo lo vamos a ver mejor aquí en esta pantalla si queremos ir a edición queremos editar le podemos dar aquí y nos iría a un espacio diseñado especialmente para edición lo mismo con asamblaje color etcétera esto viene bastante bien yo os recomiendo por ejemplo para modificar color lo veremos en próximos vídeos pero sí que podéis ir aquí esta pestaña lo mismo con el audio y gráficos incluso también pero por la general yo os recomiendo que tengáis un espacio de trabajo solo para realizar todas las acciones para poner efectos para realizar ediciones sencillas para ensamblar para la mayoría de casos yo usaría siempre el mismo espacio de trabajo en este caso este sería el espacio de trabajo de efectos que normalmente yo creo que está bastante bien diseñado suele ser el que yo utilizo pero en este caso vamos a diseñar nuestro propio espacio de trabajo vamos a ver cómo hacemos eso por ejemplo vamos a ver cómo podemos modificar el tamaño de todos los paneles cambiarlos de posición etcétera la ventana de herramientas nos gusta tenerlo a la derecha clicando con el botón izquierdo del ratón podemos llevarlo hacia la izquierda hacia la derecha hacia donde queremos en este caso lo voy a dejar aquí a la derecha podemos ampliarlo reducir el tamaño todo lo que queramos las pestañas que tenemos aquí a la izquierda lo mismo quiero tener solo el origen abierto vale tendríamos que clicar al botón derecho de las pestañas para cerrar cada una de ellas y le daremos a cerrar panel vale esto lo he ido haciendo para que veáis cómo podéis modificar la posición del tamaño todas las ventanas abrir unas cerrar otras como queráis vosotros tener diseñado el espacio de trabajo lo podéis hacer vale en este caso estamos modificando el espacio de trabajo de efectos si queremos volver al espacio de trabajo que tiene por defecto el programa tendremos que venir a ventana espacios de trabajo restablecer el diseño guardado vale así que no tengáis problema luego le daríais aquí y como veis volvemos a tener todas las pestañas abiertas la herramienta aquí a la izquierda así que no os preocupéis por modificar y abrir ventanas porque luego podéis aquí volver a restablecer el espacio de trabajo anterior pero a lo que vivamos para crear nuestro espacio de trabajo yo en mi caso lo voy a dejar parecido a este que es más o menos el que suelo utilizar yo entonces para guardarlo tendremos que ir a ventana espacio de trabajo guardar como nuevo espacio de trabajo lo guardáis con el nombre que queráis y aquí os aparecería aquí arriba vuestro espacio por defecto si quisiéramos borrar el espacio de trabajo que acabamos de crear simplemente le volvemos aquí a dar doble clic en la doble flecha editar espacio de trabajo seleccionamos el espacio de trabajo y eliminar vale rápidamente este botón que tenemos aquí arriba a la derecha que pone exportación rápida si le damos sería una exportación rápida del vídeo que tenemos ya final esto yo creo que de momento no lo toquéis esto ya a la hora de exportar más adelante veremos cómo exportar de una manera correcta esto sería para realizar una exportación rápida para ver cómo va creando el vídeo pero yo recomiendo de momento no utilizarlo vamos a ver cada una de estas pestañas que tenemos aquí bastante útiles pestaña de efectos y como hoy veis tenemos todos los efectos disponibles para incorporar a nuestro vídeo a nuestros clips preestablecidos pestaña de color lumetri la vamos a usar bastante aunque normalmente nos vamos a ir al espacio de trabajo de color pero aquí de una forma rápida podremos modificar un poco la colorimetría correcciones básicas etcétera pero bueno ya lo veremos próximamente biblioteca si tuviésemos alguna biblioteca ya sea de adobe o alguna que podamos importar nosotros con nuestros propios efectos nuestros propios diseños lo podríamos importar aquí o crear marcadores aquí de momento no podemos buscar ninguno porque no hemos incorporado ninguno ya veremos cómo irlos incorporando el historial sería el historial de todas las acciones que vamos realizando en este caso voy a realizar una acción como sería una acción de modificar el clip voy a seleccionar el clip y lo voy a mover lo he movido al canal 2 de vídeo y como aquí veis en el historial me aparecería levantar y suscribir selección vale que es lo que acabo de hacer si queremos deshacer podemos darle a control z comando muy utilizado ya es importante tenerlo en cuenta este comando cuando queráis deshacer cualquier acción o le podrías dar aquí botón derecho retroceder y volveríamos al estado inicial información nos va a dar la información de los clips de vídeo de los distintos archivos ya sea audio una fotografía en este caso aquí me pone aquí el tipo de archivo que es el que tengo seleccionado este clip y el formato la velocidad de fotogramas por segundo y la resolución gráficos esenciales podríamos aquí usar los gráficos que vienen por defecto aquí ya iremos viendo cuando os comente ya un poquito sobre textos y gráficos esenciales cómo funcionan en próximos vídeos y por último la pestaña de sonido esencial aquí lo mismo podríamos irnos al audio el espacio de trabajo de audio pero desde aquí podemos modificar un poquito también nuestro audio vale esta parte normalmente vamos a tener aquí puesto nuestro origen que sería el origen el monitor de origen sería nuestro vídeo como está originalmente vale vamos a darle doble clic al vídeo yo en este caso que importe vosotros el vídeo que hayáis importado le dais doble clic y eso os va a aparecer en el monitor de origen el funcionamiento del monitor de origen y el del programa los voy a explicar en el siguiente vídeo así que no os lo perdáis este sería el monitor de programa donde vamos a ir visualizando nuestra secuencia todos los efectos transiciones lo que vayamos incorporando lo vais a visualizar aquí aquí abajo como ya sabéis tenemos la secuencia secuencia que ya hicimos en el anterior vídeo aquí como veis tenemos los distintos canales tanto de vídeo audio y distintas herramientas que vamos a ir utilizando para ir incorporando y para ir modificando nuestros clips y nuestros archivos y por último esta parte de abajo a la izquierda si clicáis de aquí podéis abrir toda la ventana podéis modificar el tamaño así que es lo que vamos a hacer a continuación para poder visualizar bien todo el panel vale como os dije en principio he importado nuevos archivos de audio y de vídeo y ahora vais a ver cómo vamos a poder organizarlos por carpetas vale lo primero quiero que veáis aquí como tiene cada uno un color distinto vale como visteis antes si nos vamos a la pestaña de edición arriba y preferencias generales podríamos modificar las etiquetas y los colores que viene por defecto en el programa para los distintos tipos de archivos vale todas estas etiquetas vienen por defecto pero podéis modificarlas botón derecho al archivo etiqueta y ahí podríamos poner el color que nosotros quisiéramos vale ahora quiero que os fijéis en todas estas características cada pestaña tiene una característica diferente y hay muchas más si cogemos aquí seleccionamos con la barra y lo ampliamos vais a ver que tiene bastantes más elementos vale no vamos a explicar todos os voy a seleccionar yo creo los más importantes en este caso yo recomiendo tener la información de vídeo como aquí lo veis tamaño y proporción de aspecto del fotograma de vídeo la duración también sería algo importante a tener en cuenta arrastrarlo al principio y por ejemplo la información de audio también podría ser algo que podrías tener más a mano la información velocidad de fotogramas yo creo que estas varias características son las más importantes y ya podremos volver a cerrar este panel vale lo reducimos este panel sobre todo es muy importante a la hora de importar nuestros archivos podemos agrandarlo y modificarlo para poder organizar mejor en distintas carpetas que vamos a ver a continuación nuestros archivos vale y poder ver bien las distintas características que os acabo de comentar aquí abajo a la izquierda tenéis distintos iconos este sería para poder modificar el proyecto si lo queréis dejar de momento en solo modo lectura sin que nada se pueda modificar le tendréis que dar un clic y como veis aquí aparecería un candado y no podríamos modificar nada le dais otra vez a un clic para poder modificar y ya aparecería otra vez para poder editar todo el proyecto aquí tenemos tres distintos iconos sería para ver todos estos archivos más grandes o más pequeños en vista de icono o en vista de lista ahora mismo lo tenemos puesto en vista de lista si le damos a icono como veis se agrandaría y la podemos también poner en formato libre en el caso de vista de icono podemos aquí modificar también el orden si queremos tener el orden ordenado organizado por etiquetas por escenas como queramos aquí tenemos distintas opciones yo os recomiendo dejarlo en lista vale podéis arrastrar para ajustar el tamaño a los iconos también a este botón como veis pinchamos y arrastramos para verlo un poco más grande y ahora vamos a organizarlo en distintas carpetas como aquí veis nueva bandeja aquí nos va a permitir crear una nueva carpeta para nuestro proyecto le damos y pondríamos el nombre en este caso voy a poner vídeos otra carpeta de audio y otra carpeta de imágenes y ahora solo tendríamos que pinchar los distintos archivos y arrastrarlo a la carpeta que hayamos creado y así ya tendríamos el proyecto mucho mejor organizado por último este icono sería para crear nuevos elementos como ya vimos en el anterior vídeo podemos crear nueva secuencia nuevo color mate capa de ajuste también muy utilizado lo veremos pronto y otro tipo de capas que también nos puede ser de utilidad para borrar solo tendríamos que seleccionar una carpeta y le daremos aquí a borrar también le podemos dar en la tecla suprimir en el caso de que tuviésemos muchas carpetas o muchos archivos podríamos ir aquí a la lupa y en buscar podremos buscar por el tipo de etiqueta por el tipo de archivo por el nombre para buscar nuestro archivo y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya hemos aprendido a manejarnos con la interfaz del programa y hemos conocido los distintos espacios de trabajo a vez que hemos diseñado nuestro espacio propio de trabajo nos puedes seguir en nuestras redes sociales suscríbete a nuestro canal de youtube y dale like al vídeo si quieres seguir viendo mucho más contenido de Aprender Gratis nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!